Tengo curiosidad, ¿se puede subir a lo alto del árbol Deku en Tears of the Kingdom? ¡Oh, my fucking god! Espérate si puedo atravesarlo, ¿eh? ¿Esto qué es? La espada del bosque. Retina esto también. ¡Eh, qué más! ¡Uh, el arco del bosque! Vale, en verdad igual pasaba una cosa y es que encima del árbol Deku había un coso. Tengo curiosidad, ¿se puede subir a lo alto del árbol Deku en Tears of the Kingdom? ¡Oh, my fucking god! Espérate si puedo atravesarlo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Llegaré a la cabeza o cómo? Creo que sí. ¿Qué es esto? Es una cueva secreta. ¡Ey! Oye, no me toques los adornos, con lo que me ha costado ponerlo todo en su sitio justo. ¡No! ¡Un Coloc se hizo! ¡Se hizo una casita secreta, tú, en el interior del árbol Colo! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Anda, me has pillado con las bases en la base y tú que me has entrado aquí, verás. Me estoy montando un escondiente secreto aquí dentro de la boca del gran árbol Deku. ¡Ja, ja, ja! Justo no estaba con los adornos y acabo de caer en que me faltan cosillos para que me queden bien chulos. ¿Qué me ha pedido? Me pide cosas. Dos semillas luminosas y cuatro flores sigilosas. Vale, toma. Tengo. Muchísimas gracias, los voy a poner por aquí y veréis lo chulo que queda todo. A ver. ¡Hostia, qué guapo, eh! Descubrí una misión secreta. Mira, mira. Aquí ha quedado precioso. No sabes cuánto te lo agradezco. Quédate esto por toda la molestia. ¡Oh, la tela Colo! Así se consigue. ¡Qué bueno! ¡Gee, gee! Encontramos el escondite secreto del Colo. ¿Y puedo seguir subiendo? ¡Sí! Vale. Que hay arriba del todo está la misma fuente que hay en Predo de Wilde. ¡Sí, señor! Con este personajito. ¿Tendremos que traer armas también como en Predo de Wilde? ¿Es posible? ¿Lo habré escondido todo bien? No serás el señor héroe, ¿verdad? Quería crear una búsqueda del tesoro para todo el mundo y ha escondido algo aquí en el gran árbol de Q. Había... ¡Oh, shit! ¡Qué bueno! Pues hay una misión de un escondite. He ocultado, son la lanza del bosque y la espada del bosque. He escondido por encima de la cara del gran árbol de Q. ¡Oh, shit! ¿Habrá algo aquí? Pues ya está. ¿Esto qué es? La espada del bosque. ¡Ya! ¡Qué velocidad! ¿Lo otro qué era? ¿La espada del bosque y la lanza o el escudo o qué era? ¿Sabes cómo lo voy a encontrar? Así. O tal vez no. Pensaba que se vería, ¿eh? ¡Ajá! Ahí está. Vale. Hemos encontrado la espada y aquí está la lanza. Ahora con él. Vale. Tengo las dos cosas. Ha sido fácil. Ahí, claro. Tengo que darte cosas que has... ¿Cómo? Tenemos que encontrar el escudo del bosque que he escondido debajo de la cara. Vale. Tenemos que encontrar el escudo que está debajo. ¿Ha dicho debajo? ¿O estará en el subsuelo donde estaba el Ganondorf fantasma ese? No sé. ¡Ajá! Ahí está. Lo encontré. Escudo del bosque. Nice. Para mí. Vale. Voy a subir por aquí. ¿A dónde voy? Tiene pinta, ¿eh? Casi. ¡Bien! Se acabó de buscar. Sí, amigo. La expresión de tu cara me lo dice todo. No doy crédito. También has encontrado el escudo del bosque. La búsqueda ha terminado. ¿Qué te ha parecido? Ha sido facilísima. La verdad. Ay, que casi me olvido. Puedes quedarte el escudo del bosque. Propina esto también. Eh, ¿qué más? ¡Uh! El arco del bosque. Este sí es bueno. Este sí me gusta, el arco del bosque. He pensado dárselo como premio a quien ganase la búsqueda del tesoro. Como lo has encontrado todo, te mereces quedártelo. Entonces, ya está. Hice una misión secundaria más. He completado dos misiones secundarias así en cero coma. Y encima me llevo el tremendo arco del bosque que me gusta. Es un arco buenardo. Vale, pues... GG, ¿no? Oh, oh, oh. Misión secundaria. Iré a echar un vistazo. Ya hace un tiempo que no me paso a mirar. Así que igual no está de más que vea cómo marcha todo. ¿De qué hablas? El sitio es súper especial. En pleno bosque hay un espacio muy amplio. Justo en el centro hay una especie de remolino verde. Desde allí se puede ver una isla que flota en el cielo. Me pasaría la vida en ese lugar si por mí fuese. Como estás rodeado de esa niebla que desorienta, solo los colos pueden llegar ahí. Por mucho que quiera llevarte conmigo, me temo que no va a ser posible. Aunque sí podría explicarte dónde está. ¿Me dejas un momento tu mapa? ¡Sí, por favor! Llévame ahí. Bueno, enséñame dónde está eso. Yo voy. Vale. Hasta aquí. Desde ese lugar se contempla una isla que flota en el cielo. ¿Se podrá ver desde allí el interior del bosque? O sea que tengo que llegar desde la isla del cielo, entiendo. ¿Tengo que ir desde aquí arriba o qué? Una isla que flota en el cielo. Vale, voy a probar a venir desde aquí. Si no puedo ir desde aquí, intento ir. Creo que no puedo ir desde aquí, ¿eh? Voy a probar desde arriba. A ver, ¿podré desde aquí? Igual desde aquí sí que puedo, ¿eh? No sé, o sea, ¿me tengo que tirar desde arriba tal cual o hay algún agujero por el cual me pueda tirar o algo? Estaría guay que hubiera un agujero. Vamos a verlo. Vale, ¿tiene que haber algún agujero o algo? ¿Me tendré que tirar o tendré que mirar? No lo sé. Igual tengo que mirar desde esa islita de ahí, ¿no? ¡Ajá! ¡Uh, claro! Es un santuario. Se puede caer justo ahí. Yo creo que es así, ¿no? Tiene que ser así tal cual. ¡Qué guapo! ¡Conseguimos un santuario! Lo que pasa es que solo se puede llegar así a este santuario o qué. Lugar especial de útil. ¡Qué guapo, tío! Me ha volado el santuario. Es un santuario único y especial. O sea, es el único lugar del bosque perdido al que puede llegar así. Ah, mira, y encima ya está. Protección de Raurues. O sea, facilísimo de hacer, ¿no? El santuario del bosque Kolog. Vale. Y un santuario completo facilísimo, ¿eh? Facilísimo. Me parecen súper divertidas las misiones Kolog, ¿eh? A ver, ¿qué más hay? Eso me la he encontrado de... Hola. Otil, ¿qué tal? Rayos, aunque no eres un Kolog, llegaste sin problema. Estás en mi sitio especial. Lo encontré yo mismo. ¡Otil! Igual si sigo las setas luminosas voy a algún sitio. ¿Me llevarán a algún lugar? Puede ser, ¿eh? No veo más setas luminosas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vuelve! ¡No! Me fui a la chita. Tienen que haber más santuarios, ¿verdad? En Brother of the Wild habían cuatro santuarios en la zona Kolog. Aquí habrán más. Habrán también cuatro. Yo también quiero verlo. Vale, aquí tenemos otra. Señor héroe, gracias por hacer que el bosque Kolog volviese a la normalidad. Si tienes un segundín, quisiera pedirte una cosa. Pide. Vale. Un amigo mío dice que ha visto un enorme círculo que giraba en un sitio lleno de agua. Si hiciste tal cosa, me encantaría verla. Me conformaría con una imagen o lo que fuese. Pero ir por ahí todavía es muy peligroso. Si te marchas de aquí, asegúrate de que vas con mucho cuidado. Señor héroe. Círculos enormes que giran en el agua. O sea, que tiene que ser o el pantano de Migdo o la laguna Saria. Pero cómo cagaos llego yo ahí. ¡Ah, no! ¿Quieres solo una foto de un remolino? Amigo, ¿solo quieres una foto de un remolino? Yo te hago una foto de un remolino. Es lo que quiere, ¿no? Entiendo que quiere una foto de un remolino. Un círculo que gira en el agua. Ahí llegamos bien. ¿Desde aquí le puedo hacer la foto al remolino? Creo que no llego a hacerle una foto aquí al remolino. Y no hay ninguna otra isla por aquí en medio. Vale. Se la voy a echar desde aquí. ¿Me servirá? Sí. Remolino. Qué guapo. No sabía que esto era fotografiable. Tú, un motherfucking remolino. Vale. Pues, GG, volvamos con el Colón. Ya hemos cumplido la misión, ¿no? Facilita. Echarle una foto a un remolino, tío. Qué curioso. Vale. Toma. Tu círculo. Ahí lo tienes. Mira. Le hice una foto a un remolino por ti. Cáscaras. Al fin veo el famoso círculo que gira en el agua. Y es impresionante. Jo. Bueno, no se ve mucho en la foto, ¿eh? Si te quedas mirándolo mucho rato, empiezas a marearte. Pero a que no sea el último que me ha dicho mi amigo. No, hombre. Hay enormes círculos que giran sin parada. Ahora quieres uno en la arena, ¿eh? Men, decidete. Dímelo todo a la vez, tío. Vale. Los círculos en la arena están aquí. Estos son. Nada. Desde aquí sí se tiene que poder echar la foto, creo. Vamos a verlo. Voy. De hecho, la foto vuelvo y ya está. Habrán también en la nieve, ¿eh? La verdad es que en la nieve no me he fijado nunca si hay algún círculo remolino de estos de nieve. No creo. Quién sabe del mapa. Nunca lo he abierto así. Estoy muy lejos. Desde aquí ya tengo que estar cerca, ¿no? Como para echarle la foto al remolino. ¿No es esto? Un remolino de esos. Entonces, ¿qué es lo que he visto yo en mi foto? Tiene que ser esto, ¿no? Vortice de arena. Ahora. Ahí está. Vale. Tenemos la foto. ¡Colo! Otra foto, señor Kolo. Vale. Toma. Tu foto. Míralo. Mamá huevo. Parece que la arena se desplace hacia el centro del círculo, ¿no? Me pregunto qué pasaría si te traga esa cosa. Me da por frío a pensarlo. Hay cosas guays, señor Kolo. Hay cosas bastante guays. Vale. Ya está. Se ha terminado la misión. La misión de los círculos enormes que giran. Todos están preocupados. A ver. ¿Qué pasa si hablamos con eso? Anda. Qué bien que vengas a verme. Precisamente quería pedirte un favor. Zin. Algunos Kolo andan la par de preocupados. Algo que har come en sentido figurado, claro. Vale. Te van diciendo. Si sigues las luces que veas, encontrarás a Kolo inquietos. Tengo que hablar con ellos. Vale. Esos son todas las misiones, ¿no? ¿O qué? Por cada uno de estos, si venimos, nos encontramos a los Kolo de las misiones. Los Kolo inquietos son los que te llevan a Santuarius, güey. Creo que nos quedan. Entonces, dos Kolo quizás. No sé. Ahí está. Vale. Ahí tenemos otro Kolo misión. ¡Kolo misión! Oye, no puedes pasar. No puedes pasar. ¿Por qué? Si eres iliano, da igual. Mientras no seas un Kolo, no tengo motivo para detenerte. Pasado este punto, hay una casita que me ha estado inquietando desde hace un tiempo. Quisiera ir a echarle un vistazo. Vale. ¿Qué es? Tenemos que Kolo han aparecido esas ruinas. Y he visto una igual, pero sin la parte es piral verde. Ok. Cuando intenté volver al sitio donde estaba aparecía una salvajada de monstruos. Unos tenían forma de árbol. Jeje. Y otros como saco de hueso de andantes. Cuando me había percal decidí plantearme aquí para advertir a los demás Kolo. Vale. Pero por mí pueden pasar todos los signos que quieras. Eso sí, vas avisado. Por cierto, hay unas flores para señalar el camino y que sea fácil seguirlo. No las arranques. Ok. Tengo que pillar unas flores y no tengo que arrancar esas flores. Así que no voy a arrancar ninguna flor desde el principio. Imagino que serán estas flores sigilosas, ¿no? Tengo que seguir las flores sigilosas. Mamahuevos. Mamahuevos. Oh, shit. Hay muchos árboles. Hay muchos árboles. Me gusta. Es una misión en la que puedes simplemente correr y ya. Yo voy siguiendo el camino. ¡Ajá! Vale. Bien. Hemos encontrado el santuario. Nos falta lo que viene a ser la piedra del santuario. Esto va a ser protección de Rauro. 200% seguro. Así que vamos para allá. Mira, ahí está la roca. Ah, es fácil llegar a la roca, tío. Pensaba que iba a ser más difícil. Uh, esto tiene foto. Es un Petrarrof. ¡Me cago en mi vida! ¿Qué tengo que matar al Petrarrof? No me la he visto venir, ¿eh? La de matar al Petrarrof no la he visto venir. Es un Petrarrof Zonan realmente, ¿no? Claro. Digo yo. ¡Ok! ¡Vamos para allá! ¡Hala! Completado. ¿Me va a completar el santuario? Creo que solo nos queda un santuario y ya terminamos con todas las misiones de los Colox. En verdad está guay. Me ha gustado mucho encontrarme con el Colox secreto ese. Gracias a ti he podido volver al resto que no sé qué miedo. Sí, ya está. Que sí. Que lo sé de patahuatos. Bien. Orbe luminoso por aquí. Bien. Ya me queda un orbe luminoso más y me puedo sacar otro corazón. Chachi. Imagino que el último santuario estará más rollo hacia el norte, noreste, donde está la charca o yo qué sé qué. Supongo, ¿no? Sería demasiado típico. Ya que justo ahí estaba en Breath of the Wild. Muy bien. Volvamos al bosque, bosque, al centro. Y sigamos. Seguimos por aquí. Imagino que por esta zona tiene que estar la última misión de los Colox. Nos de otro santuario, ¿no? Vale. Tiene que ser aquí. Aquí están las luces. Damos unos tomatitos. Y... Ahí arriba. Vale. Este es el camino. Eso decía el mandaloriano, ¿no? Este es el camino. Vale. Ok. Tengo esta roca aquí. Dame la rama. Uy, no la cogí por poco. ¿Qué tengo que llevarla? Qué preciosidad. La piedra tiene un tono verde chulísimo. Me la encontré, casualidad. ¿Me la das? Ni hablar es mía. La encontré yo. Aunque si puedes ayudarme con una cosilla, a lo mejor consigues hacerme... Vale. Así me gusta. Te cuento. La manzana dorada es mi fruta favorita con diferencia. La piedra es presencia y me encanta mirarla, pero no me rellena un hueco del estómago. Si me hicieses el favor de traer cinco manzanas doradas, te doy... Vale. Ok. Ah, mira. Aquí hay manzanas doradas. Toma, crack. ¿Tiene que ser desde ahí? Yo tengo manzanas doradas, ¿no? ¿Me las comí? No mames. Mandé a la shit la manzana dorada. No pasa nada. Vamos a hacerlo como quiera el juego que lo hagamos. Tengo que ser al fondo del todo, ¿no? Donde encontraremos la primera manzana dorada. Continúo avanzando. Pero, por favor. ¿Qué dificultad es esta? Mamabuevo. Madre mía, aquí están las motherfucking manzanas, tú. Uh, cinco ha pedido, ¿no? Me ha costado llegar aquí. Ay. ¡Oh, shit! Dame esto. ¡Oh, no! Mandé a la shit. Ni cosa esta. Vale, he cogido seis incluso, ¿eh? Para que no me falten. ¡Vos, vagos! Creo que ahora sí completé todo, ¿eh? Después de esto creo que completo todo. Lo que no sé es dónde está el santuario al que tengo que llevar la piedra. ¿Estará por ahí por el camino? No lo he visto. Será al final. Y tengo que llevar ahora la piedra por todo el camino otra vez. ¿Te imaginas? Vale. Es por allí. ¡Vayamos! A ver. Toma. Tus manzanitas. Vale, tengo que llevar ahora el cristal. Sí, hacia la luz. Va a ser al final del camino otra vez, ¿verdad? Cajo en la leche. ¿O es aquí? No, tiene pinta de ser aquí a la derecha, ¿eh? Es justo aquí. No, vamos a empezar. ¡Qué bien! Fácil. Ahora sí, ¿no? ¡Yes! Se nos acabaron las misiones Colox ya, creo, ¿eh? Tome su piedra. Su santuario. La piedra y las manzanas. Misión secundaria. Prueba heroica y santuario, ¿eh? ¡Qué bueno! Let's go. Pues ahí está. Todos los santuarios del bosque Colox conseguidos. Y todas las misiones secundarias de los Colox hechas. Hemos rescatado el bosque Colox por completo. Let's go. Sí, señor. Pues nada. Hasta aquí este vídeo. ¿Habrá algo especial? Espérate. Voy a hablar con el... Con el que nos ha dicho que todos estaban inquietos. A ver si ese Colox nos da algo. Todos los Colox pueden estar en la parte de tranquilos. Hemos completado todas las misiones. GG. Supongo que ha sido cosa tuya, ¿eh? Pues muy gracias. Solo me dio las gracias. ¡Ya está! Esto es lo que me dan por completar todas las misiones de los Colox. ¡Esta es shit! Hemos sido engañados, chat. ¡No! Pues hasta aquí el vídeo. Estafado por los Colox. ¡Caguen! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!